Se encuentra en la línea, precisamente, Gabriel Llorio, subsecretario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. ¿Cómo está, subsecretario? Buenos días. ¿Qué tal, Lisa? Buenos días. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Importante, el anuncio que realiza en sus redes sociodigitales. ¿Cuáles son los objetivos, subsecretario, de este Fondo Internacional y del Grupo de Finanzas Sustentables? ¿Cómo tendría que llevarse a cabo esta discusión? Sí, por supuesto. No, este es uno de los temas más importantes, pero sobre todo, creo, más innovadores que se discuten en la asamblea del G-20, que está, como bien mencionaste, está presidida este año por Italia, pero un poco como antecedente, el año anterior, el año del COVID, de la pandemia, lo presidió Arabia Saudita. Y a ellos nos tocó un poco, primero, reaccionar, ver cómo pudiéramos enfrentar como mundo, como un grupo de países, esta pandemia. Y ahí un poco nació también la iniciativa COVAX, que se discutió con la ONU. Este año le toca a Italia, y un poco ahora el enfoque que está haciendo Italia es cómo podemos, hacia adelante, prepararnos, como bien lo han mencionado. Entonces, esto está todavía a nivel de idea, pero son todos los países, prácticamente, han acordado que tenemos que prepararnos y tenemos que establecer un grupo de trabajo. Entonces, han creado ya o han propuesto un panel de expertos de alto nivel, tanto económicos como de salud. Y, obviamente, hacia adelante lo que habría que pensar es cómo se va a fondear este fondo, pero, principalmente, exactamente qué es lo que va a hacer. Y ahí hay varias ideas que han surgido, y es, precisamente, uno estudiar cuáles podrían ser las siguientes pandemias que pudieran surgir en el mundo, y cómo tendríamos que reaccionar. Y es lo que creo que queda muy claro en cuestión de protocolos de salud. La OMS, la ONU tiene muy claro estos protocolos en términos de salud, pero en términos económicos, y prever cómo podemos reaccionar, producir vacunas más rápido. Estos elementos creo que son los que están pendientes, y este sería el fondo o el grupo donde se abordarían estos temas. Bueno, me parece, efectivamente, una discusión innovadora por parte de todos los que integran el grupo de los 20. Efectivamente, el año pasado se hablaba del mecanismo COVAX, de la iniciativa COVAX, que, bueno, pues ahora vemos con distintas discusiones, digamos, sobre la mesa, cómo opera, cómo, por ejemplo, se distribuyen las vacunas en un momento como este. Yo me quedo pensando, vamos a imaginar que todos dicen, ok, hagámoslo, hagámos este fondo internacional para enfrentar pandemias. Vamos a formar entre todos este grupo de finanzas sustentables. ¿Cómo tendría, digamos, en teoría que operar, y cómo se financiaría? Porque precisamente una de las cosas, subsecretario, que ha evidenciado esta pandemia es las desigualdades, las muchas desigualdades entre las naciones y las poblaciones. Sí, no, totalmente, yo creo que estos son los principales retos. Y el fondo, desde mi punto de vista, parece ser un paso natural para consolidar lo que fueron las lecciones aprendidas de la iniciativa COVAX. ¿Cómo tenemos dinero para ponerlo en laboratorios que produzcan lo más rápido posible investigación y se traduzca en vacunas, y en una estrategia de vacunación? Yo creo que el fondeo, más que nada, va a quedar prácticamente a cargo de los países, economías más avanzadas. Usualmente, en la agenda multilateral, estos países son donantes, así se los conoce. Aportan recursos, México usualmente tiene un rol más de donante, donante parcial, pero también receptor, y luego va a haber países receptores. Pero más que nada aquí, lo que queremos es, obviamente, generar economías de escala, que haya fondos suficientes para la investigación. Una de las ideas que México propuso sobre la mesa, y yo creo que la vamos a discutir hacia adelante en el grupo del G20, es que si bien podríamos resolver el tema del fondeo con aportaciones de los países, este fondo tal vez tiene que operar como fondo de contingencia, quiere decir que se active cuando haya un evento de pandemia. No sabemos cuál es la pandemia, pero tampoco sabemos cuál es la vacuna. Entonces, probablemente vamos a tener que establecer decisiones como de fondos de inversión, es decir, vamos a tener que comprar contratos de opciones que nos den acceso o generen acceso a la vacuna, que fue lo que pasó con la iniciativa COVA. Entonces, yo creo que en los siguientes meses, Italia va a empujar mucho la forma del fondeo, y obviamente también vamos a ir discutiendo lo que sería el diseño y operación. Y esperemos que esto, yo creo que es una idea que va a transitar bien en la agenda multilateral internacional. En un momento me gustaría regresar al tema del recurso de contingencia y de la inversión en futuras vacunas, pensando en que quizá tengamos que seguir destinando recursos para lo que está ocurriendo en 2021, dependiendo del escenario, que es un poco lo que ha ocurrido con COVID-19, que es, digamos, lo impredecible del padecimiento de las mutaciones del mismo. Pero a ver, me quiero regresar nada más un pasito a la iniciativa COVAX, y al rechazo, la aceptación que ha tenido en algunas naciones y el rechazo que ha tenido en otras. Digamos, cuando se plantea la iniciativa, por supuesto que las distintas naciones dicen, yo quiero entrar, yo quiero apoyar, pero en el momento en el que les dicen, bueno, las vacunas no te van a llegar a tiempo porque tienen que distribuirse de manera equitativa para naciones con menos recursos, tanto las poblaciones como inclusive autoridades, pueden ser locales o federales, han dicho, esto ya no nos gustó tanto. Y esto no me refiero a México, me refiero a distintos países. ¿Qué pasa con ese, digamos, rechazo a la iniciativa? ¿Y cómo también se podría prever, digamos, partiendo de esta experiencia, hacia adelante en este fondo internacional? No, yo creo que prácticamente dice en el punto del debate y de la discusión, y creo que la lección aprendida de la iniciativa COVAX no, digamos, no vista mucho de lo que se esperaba en términos de esta disyuntiva entre si la vacuna va a ser un bien público internacional o si se tiene que producir como un bien privado. Y obviamente los que estaban en mejor posición para desarrollar vacunas de alto nivel, con alta efectividad, iban a ser las empresas economías más avanzadas que tienen institutos de investigación, universidades y laboratorios, trabajando de manera conjunta, salieron las primeras vacunas de estos países. Y la iniciativa COVAX precisamente lo que está tratando de generar es que la vacuna, que haya un pool de recursos de todos los países y que el bien sea privado. Y esa es la discusión principal. Que hacia adelante esto tendría que ser un bien privado, pero siempre estás entre la disyuntiva, entre si es un bien privado, quién va a obtener una rentabilidad. Y obviamente, en términos financieros, quién le va a invertir. Y por eso es que los países tienen que poner recursos para precisamente acelerar los procesos de investigación y eventualmente de producción y distribución de vacunas donde nadie se quede excluido de este bien público. Entonces, el fondo derecho, el fondo de inversión, el fondo pandémico que se está proponiendo es para precisamente hacer que las vacunas sean un bien público en el futuro. Un bien público en el futuro. ¿Es un buen momento para formar nuevos grupos, subsecretarios, nuevos organismos internacionales, nuevos fondos o grupos de finanzas sustentables? ¿O tendríamos que estarnos concentrando en resolver lo inmediato y lo que tenga que ver con la pandemia, digamos, que se vive actualmente? Bueno, yo creo que es un buen momento. Primero, porque lo estamos viviendo y eso nos está dando lecciones aprendidas. Ahora, no se está creando un organismo internacional. Prácticamente es un fondo que lo podemos entender como un fideicomiso que sería administrado. Probablemente sería, todavía no sabemos eso, pero probablemente como funciona, lo podría administrar el Banco Mundial o lo podría administrar la ONU. Y entonces, digamos que se le encargaría a uno de estos institutos multilaterales la administración y el crítico y que persigan esos objetivos. Entonces, no se está creando un nuevo instituto, pero creo que es un buen momento porque tenemos ya, estamos enfrentando y tenemos que ir aprendiendo conforme va evolucionando la pandemia y cómo va evolucionando también su respuesta. Vamos viendo lecciones aprendidas. Y el otro, y menciona que para junio, julio de este año, probablemente ya habrá mayor distribución de vacunas. Probablemente ya los casos empezarán a bajar en el mundo. Y entonces, tal vez ya es buen momento de discutir. Precisamente yo creo que va a coincidir cuando se decida si se crea o no este fondo. Con eso nos quedamos por ahora, subsecretario. Bueno, por supuesto, a reserva de que tengamos más información. ¿Cuándo podremos saber más de estas discusiones que se están llevando a cabo precisamente en el grupo de los 20? Yo creo que aproximadamente en junio es cuando se va a tomar una decisión en conjunto. Y en estos meses lo que vamos a hacer es trabajar en las ideas, en debatirlas y precisamente decidir si esto es algo que debe de caminar. Bien, me parece perfecto. Espero que no tengamos que volver a conversar hasta junio, sino que podamos hacerlo mucho antes. Muchísimas gracias. Al contrario, Luisa. Gustazo. Gustazo.